Ahí están las estadísticas del INEGI, yo les pido que ya las compartimos a los medios de comunicación y la gente puede ingresar y verán que todos los delitos de juero común, robo a casa habitación, robo en el transporte público, robo de autopartes, asaltos a mano armada, lesiones, asesinatos, pues están fuera de control y además con un crecimiento acelerado. Y los delitos de alto impacto, bueno, pues ahí los tenemos. Y luego te vas a las regiones y en Jijotepec, robo de ganado, robo de café.